Música Yo ya estoy hasta el gorro de estar en ese muladar que representa el tener que decidir si permitimos o no la siembra de maíces transgénicos en México. En primer lugar, debemos empezar a dejar de tratar el asunto como algo de índole científica. Y debemos tratar el asunto como lo que es un conflicto de interés en el que están coludidos definitivamente los grandes corporaciones productoras de semillas y científicos mexicanos de alto nivel. Música 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 Música